Bueno, ahorita tú, que nos arimas y nos vienes. Ok, vamos a empezar con el Mariachi va a cantarles una canción que yo creo que a todos les gusta, ok? Ok, vamos a empezar con el Mariachi. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero puritito corazón, señores. Y no es joya porque no hay aire, señores. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Que el mundo me importa poco, quiero decir lo que quiero. Yo he jugado un buen amigo, un vacilador, un vacilador, un vacilador. Yo juego para cansa y se para riquear, lo mismo les pongo un tequilo mezclar, un tequilo, un tequilo, también el chapán, lo mismo les pongo un sueldo igual. No me veo un caráver que un chachachá. Y también bailo bregués. Y hasta lo que no han inventado, compadre, yo soy el aventurero y a mi suegra le respondo que si trae a sus hijitas, me las cuide o no le respondo, señores. ¡Qué bárbaro! Con esa alegría. Con esa alegría, señores. ¡Qué bárbaro! 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 Yo soy el aventurero, el mundo va por la flor. A suena mujer me gusta, me gusta pesar de todo. Me gustan las altas y las chapanitas, las bolas, las flacas y las chiquititas, sojeras y lluvas y Wraposalita. Me encantan las chantas de caracolí Que tenga el mamá, soy muy buena señora Me encantan las goles, tres caladoras Que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan su novio, carácter baboso Me encanta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, remancinador Ay Dios mío Se me fue el aire Qué mal Y yo tengo el alma de trovador y boeño Yo soy el aventurero Buenas tardes, que nos vemos señores Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Aventurero Dios Soy 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 Soy